Muy buenas a todas mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente, extraordinario día. Para esta ocasión vamos a jugar al Hogwarts Legacy con la RX 5700 XT, así que vamos para allá. Vamos al apartado de ajustes, vemos que está todo en ultra, absolutamente todo. Tenemos la resolución de nuestro televisor como de costumbre, el suavizado temporal en alto y no usaremos ningún tipo de escalado. Vamos a continuar con nuestro personaje acostumbrado. Vamos a poner un poquito, no, ahorita no porque vamos a tener una cinemática. ¿Qué pasa, Popin? Cuéntame. ¿Has visto el símbolo que hay sobre la entrada? Es el que los Mooncalfs dejaron en el Kronlec. Doran ya lo dejó entrever, pero verlo ahí arriba... ¿Es posible que sea aquí donde se ocultan los Snidgets? Averigüémoslo. Doran nos está esperando más adelante. Por mí nos vamos. Vamos pues, vamos pues. ¿Te lo puedes creer? Son Snidgets. Parece que vamos un paso por delante de los furtivos. Es un poco extraño que aún no sepamos nada de ellos. Si tenemos suerte, seguirán estudiando la investigación de la abuela. Había bastante. Por aquí, en cambio, teníamos a Doran para guiarnos. Aunque los furtivos acaben tropezando con este sitio, ya nos habremos ido. ¡Uy! Una salvaguarda, sospecho. Solo hay un modo de averiguarlo. Y respecto a cómo proceder ahora, eso lo sabéis mejor que nadie. ¿Necese ni siquiera? ¿No? ¡Uy! 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 Me pregunto si los pilares se mueven Sí, sí se mueven La cuestión es que hay que ver hacia dónde Obvio O sea, hacia dónde apunta El pilar es donde brillas No sé A ver, aquí está resaltado como que un sol Y ese simbolito que aparece como una O Como una llave, una O y una llave Ahí está brillando el símbolo que nos interesa Quizá tenga que ver con la luz y la oscuridad Ahora alumbra este Y no alumbra este Sino que alumbra es este ¿Y este por qué? Porque este está de frente Entonces si queremos que alumbre ese Este tiene que estar Aquí A la primera Ok, ok, ok Vamos a colocarle nuestro combo de hechizos La brecha dorada Tengo actualmente los FPS escapados a 60 El por qué es por el tema de las transmisiones en Twitch Ya que así le evito el sobresfuerzo al equipo O sea, ya contiene el juego a 60 FPS Porque en las transmisiones Si no escapaban los FPS O sea, el procesador y la tarjeta de video Trabajaban demasiado Más de la cuenta Habrán construido este sitio para protegerlos No tenían nada que temer ¿Por qué dices eso? Los campamentos deportivos siempre han sido opresivos Es difícil de explicar Pero se palpaba en el ambiente Al menos para mí Aquí las sensaciones de paz y seguridad Al contrario que los campamentos deportivos ¡Rebelio! Entonces, sí, o sea Si queremos De verdad podemos quitar el limitante de FPS Y nos daría mucho más FPS Pero Creo que Dejarlo limitado a 60 FPS Que ustedes puedan ver Que todo el tiempo están en 60 FPS Es una buena señal De que la tarjeta de video Cumple su cometido Ahora yo me imagino que ahí está Es para agarrar ese cofre Pero la verdad es que no No me interesa ahorita Esto es... Ah, no Uy, no hago nada Lazo del diablo Lazo del diablo Le gustaba leer Y los libros son todos sobre criaturas A tu abuela le encantaría Pues sí Qué ganas tengo de contarle todo Tenemos una constante Literalmente Clavada en 60 FPS ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Vamos a... Aquí tenemos que usar congelado Y ahí tenemos que usar... Algo de fuego Eh, ya vi algo Ya tenemos uno El otro está allá arriba, ¿verdad? Sí Eso es correcto Hechizo de hielo Vamos a quitarnos ya... El del humo Oye, sí Con la entrada Mira qué sitio Nah, este juego es precioso Eh, mortífagos Eso es seguro ¿Qué es eso? Dos asesinados Dos de los míos ¡Muere! ¿Pero qué diab... Pero ganamos Varitas preparadas El combate... ¡Crumbs! ¿Quién es más? ¡Crimbio! ¡Combate! 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 ¡No caeré tan fácil! Voy a despejarme esto. ¡Aaah! ¡Señor! ¡Una mirada! ¡Comprito! Conceder es más, ¿eh? ¿Qué has hecho? Creo que ya están todos. ¿Estáis bien? Esperaba regresar antes de que fuera demasiado tarde. Estamos bien, pero de no haber llegado cuando lo hiciste, los he guiado hasta aquí, Doran. Has luchado con nosotros contra los tuyos. Me alegro de haberlo presenciado. Ahora me creo todo lo que Doran dijo. A esos es a los que vi, Elec. Termina tu trabajo aquí, hermano. Todos los sucesos que has vaticinado aún no han ocurrido. Sigamos entonces con la misión. ¡No! Temperaturas estables. Memoria de la VRAM estable. La RAM aumentó bastante. Ten 20 GB actualmente. Usó el procesador. Muy bien. Usó la tarjeta de video también. Bastante aceptable. Ah, pero no. Ahora solo queda romper el hechizo. ¿Quieres que...? Vale, Popping. Lo único que quería era ponerlos a salvo. Y ya lo están. Deberías hacerlo. ¿Pero los veremos nacer o cómo va? Ahí sí. Ah, pensé que me lo llevaría a la sala de menesteres. Por ayudarnos a encontrarlos y por luchar por ellos. El mérito es solo vuestro, pequeña. Habéis hecho lo que no harían los furtivos. Recuérdalo. Nada, me encanta este juego. Las historias, las misiones secundarias, las misiones primarias, la exploración. Habéis luchado muy bien hoy. Permitidnos tomar el relevo. Si te parece bien, Doran, me gustaría quedarme aquí y pasar algo más de tiempo con los Snipjets. ¿Cuántas misiones se... A 14 de 32. No, bueno. Me quedan días de misiones todavía entonces. Uf. ¿Y yo qué? Me voy entonces. Sí, me voy. Voy a salir de aquí... No, no puedo poner el mapa. Sí, tengo que salir de aquí con mis propios méritos. Voy a ir por aquí. Sí, voy por aquí. Sí, sí. Mira que esta parte es corta. Uy. Ya. Vaya de Hogwarts. No nos entretengamos tanto con las misiones secundarias ahorita. Quiero ir ya de una vez con las misiones principales. Ir adelantando para estar cada vez más cerca del final. Que no quisiera llegar al final, pero bueno. Juegos van, juegos vienen. Tengo muchos juegos pendientes por terminar. Ah, pues vamos a checar que estamos afuera. Poner las métricas. Reiniciamos. Afuera siempre tenemos un poquito menos FPS. Y aún así vean que... La computadora lucha para mantenerse en 60. Y de hecho muchas veces lo consigue. Pero la verdad que entre las 5700 y las 5500, la verdad que yo pienso y veo que son muy buenas compras. Son tremendas piezas de hardware. Para uno comenzar a armarse su equipo de gaming. Y más si se cuenta con la... Con la... Posibilidad de comprar tarjetas por AliExpress. Me parece que es una excelente opción. Ya después con más calma uno puede ahorrar y comprarse una más top. Y por top me refiero a una serie 6000, una serie 7000. Pues obviamente ya eso sería como que lo más top que puede que hay ahorita actualmente en AMD. Hasta que hay aquí un tiempo salga la serie 8000, por ejemplo. ¿Hacia dónde tengo que ir? Ufff. Muy, muy lejos. Más que ni siquiera veo dónde está la misión. Misiones. Ya, déjame repasar aquí. Encuentro el escondrijo de Enrieta. O sea, el mapa de Enrieta. Mapa musical. Ah, joder. Retrato en apuro. No me importa. O sea, el mapa del Robland para seguir su rastro. Más que es una esclava que me sirve a prioridad. ¿Dónde se lo han llevado los duendes? Esto sí es más interesante. Fantasmas de amor. No. Seguir la misión. Consulta con Gerbold Ollivander. Ah, eso es en Hogsmeade, ¿cierto? Oh, eso creo. Sí, sí, correcto. Ollivander es el vendedor de las varitas. Ya, ya me acuerdo de verá que tengo que buscar una varita especial. Me sorprendió muchísimo una de las misiones principales en las que usas las reliquias de la muerte. De hecho, te da un logro. Usar las reliquias de la muerte. Ahí está Ollivander. Espero que pueda ayudarme a fabricar varitas para los guardianes. Eso, varitas para los guardianes. Voy a quitar las métricas. La misión es el dominio de la varita. Hola, señor Ollivander. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto. Sí. El profesor Figg me envió una lechuza para avisar de que vendrías. Fue un tanto críptico. Dijo que necesitabas una varita especial y que me proporcionarías los materiales. Sí, señor. Aquí los tengo. Cielos, es impresionante. Un diseño excepcional. Voy a ser sincero. Jamás había confeccionado una varita así. He reparado varitas rotas, claro. Pero esto es algo completamente diferente. No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído. Veré qué puedo hacer. A mí sí me encantaría sacar una segunda parte de este juego. No un DLC, de verdad que no, por favor. No me hagan pagar 20 o 30 dólares por un DLC que me va a durar 30 minutos de gameplay y ya no. O sea, una segunda parte. Ya sea continuando esta misma historia, acercándonos un poquito más a la parte de animales fantásticos. O incluso quizás las películas de Harry Potter, pues, propiamente. Número la historia de Grindelwald. A mí me encanta, me encanta. Espero ver pronto un desenlace épico. Está hecho. Porque no me creo que termine así como terminó. Está hecho. Uf. Sí, ya. Entiendo. Gracias, señor. Sí, es como esos ítems ultra superpoderosos que nada más tienen un único uso. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ven. Dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabe Runrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. A nadie. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? Ay, no me parece que me la van a quitar. Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... ¿Búsqueda mutua? No sé de qué hablas. Déjame enfrentarlo. Ese almacén es mi derecho natural. Charles Rookwood. No habría querido que te acercases a él. Combate, combate, combate. Qué arrogante. A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. No bajes la guardia. Joder. ¿Y ahora qué? A un niño no se le ve. Se le ve, pero no se le oye. Uy, uy, uy. Protéjeme esta. Si me la ponen así tan fácil. ¡Buma! Solo yunquetazo por la cabezota. Su puta madre. Ya, será todo. Lanzarle peroles a todo el mundo. Sí, hay un enfrentamiento contra Rookwood. Uff. No, si tan solo cosas es lo inelotable. ¡No! 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 ¡Ah, será Rookwood! Le tiré a Rookwood a la cadabra. ¡No! ¡Oh! ¡Qué visceral! ¡Épico! ¡No jodas! Nada más tres monedas. ¡En serio! 13 de 14 de 14 misiones principales. ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer. El reinado de Rookwood ha acabado por fin. Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato. Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas y contarle a Fig lo que ha pasado. Vuelve a la cámara de los mapas. Vamos a cambiar de montura. Vamos a volver a activar las metriquís. ¡Desmetriquís! ¡Ah, valió un ratito, pues! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es que este muñeco... Se adestinan problemas. Y yo, sin amigos. ¿Cómo es que sin amigos, mujer? Y Sebastián y... Y Natsayonai y... Ah, sí puedo romperlos con... Con Highwing. Vamos a ir volando, ya que estamos cerca. Y Highwing ha vuelado, pero durísimo. Bueno, va mucho más rápido que la escoba. Por lo visto, ya estoy a punto de terminar el juego. Bueno, no sé si leí mal, pero me parece haber leído que 14 de... ¡Más rápido! 14 no, aquí... Sí, sí, 14 de 16 misiones principales. Vuelve la cámara de los mapas. Claro, pero es que igualito Highwing no va a poder entrar. Porque la cámara de los mapas está... Dentro, dentro, dentro de la escuela. ¿No fue para aquí? Por lo visto, no. Necesita más espacio para... Para aterrizar. Vamos a donde hacen las clases de Quidditch. Ahí tiene bastante espacio. Gracias, amigo. Vamos a la cámara de los mapas, entonces. Salas secretas. Cámara de los mapas. Al final del video les tengo un anuncio importante con respecto al canal Nives y al mapa. Víctor Rookwood ha muerto. Nos enfrentamos al salir de Ollivander con la varita de los guardianes. Tuve que defenderme. Por el corazón de Godri. ¿Está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse, como ya he podido ver, pero... El mismísimo Rookwood... Uy, eso merecido. Destruyó muchas vidas y no se habría detenido. Me alegro de haber podido acabar con él. Tiene razón. No se hubiera detenido. Hizo lo que tenía que hacer. La comunidad mágica está en deuda con usted. Gracias por sus palabras, profesor. Podemos continuar. Bien, pues... Los guardianes esperan. Rookwood ha completado todas nuestras pruebas y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé. Ahora entiende por qué era necesario todo esto. El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas. Para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos tomara la misma decisión que Sam, Miam, Charles y yo. Ahora que ha contemplado mi recuerdo, entiende lo que está en juego. No todo el mundo es lo que parece. Como sabe, la luz no existe sin sombra, ni la sombra sin luz. Que se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer. Ni los más bien intencionados y competentes saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance. El contenido del almacén nunca debe ser liberado. Resista la tentación de destruirlo o controlarlo. La magia que tan cuidadosamente ha refinado, solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos. Tiene la varita. Sabrá cuándo utilizarla. Dejamos nuestro legado en sus manos. Cierto, ahora que el almacén estaba en Hogwarts, en la última misión, no nos dijeron. Misión iniciada, el almacén final. Solo nos queda esperar que no lleguemos demasiado tarde y que detrás de esta puerta solo haya un almacén intacto. Oh, que esté el almacén intacto, pero... Este es el bendito duende, este es el demonio. Grand Rock. Espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen también en una incursión desde abajo. Temo que no puedan, aunque si no lo saben, lo sabrán en el futuro, se lo aseguro. ¿Puedo hablar con la profesora Weasley? Sí, espero que ella y los demás lleguen pronto. ¿Saben dónde está la puerta por la que entramos? Lo dije. Claro que está, no joda, no basta. Si sus seguidores están aquí, no puede andar muy lejos. Hemos lidiado con cosas peores, profesor. Gracias. No se les llama. Tienes que estar por aquí. Debemos dejar de... ¡Gruzzi! ¡Suscríbete al canal! ¡Lástima, pero no! ¡Oh, man! Ese es el tema de que... Este taladro se interpone entre nosotros. Hay que retirarlo. ¡No! ¡No! Ese es el problema cuando me tiran escudos amarillos y broma que no tengo como quitarlo a menos que sea con Cruxio, pero... Como yo uso Cruxio, bastantes veces. ¡Carajo! ¿Tienes ganas de morir? ¡Rif Espango! ¡No! 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 ¡Van a disparar! ¡Random será el buen hospital! ¡Quédame! ¡Sin salida! ¿Y aún? ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Profesor! ¡Ese muro! ¡Ese es el camino! ¡Vuelve a explicar! ¡Jóven que funcionó! ¡Vamos! ¡Ah! Runrock debe de estar a punto de encontrar el almacén. Me temo que tienes razón, profesor. No podemos hacer otra cosa que seguir buscando. ¡Lumos! ¿Para qué iluminas? Si aquí está todo claro. Escuche. Nos aguardan más duendes. ¡Aquí hay alguien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, qué chingos! ¡ loving nosotros! ¡Wow! Un colectivo. ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy a cazar, ¡bra! Creo que el profesor no dice nada cuando yo uso a la cabra Estoy atacando mucho y no estoy esquivando Sí, ¿verdad? No, era el de abajo, no el de arriba Ya, ya, ya Nos acercamos profesor, por ahí Pero esto parece señal de los anillos Llegaron los refuerzos El director Otra será Weasley Lo lograrán Wow Que locura Hay que moverse, estamos en toda la refriega Van a ver esos animales bien malda No podría ser más support, la profesora Zeca Gracias, profesora Te arrepentirás de verlo ¡Cruxio! ¡¿Quién es el mejor de aquí?! ¡GHA! ¡Más malditos seguidores de gré! ¡¡Con pringo! ¡No puedes salvarlo! ¡Nos pago en mi enemigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡Cruxio! ¡AAAAA ¡Venga! ¡Cabemos con esto! ¡Garra fue! ¡Comes! ¡Cabemos! ¡Cabemos! No, pero si se quitan creo que ya no tiene que parir tanto con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Como no! Esto se pone cada vez mejor. Seguro que es contra ellos, que hay que usarla. ¡Oh! ¡Para controlarlos! ¡Oh! 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 Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes, lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? Lo que está haciendo, espero que les haya gustado. Y lo que les quería informar con respecto al tema de YouTube. No voy a hacer más directos en YouTube. Los voy a empezar a hacer, ya saben por dónde, la plataforma morada. Porque capaz hasta esto, si digo el nombre, capaz me dicen que me van a hacer otra advertencia más. ¿Por qué la decisión? Bueno, porque en el directo que tuvimos hace poco, recientemente, del Ghost Recon Breakpoint, me tiraron otra vez advertencia de copyright por la canción que utilicé minutos previos a empezar el directo. Entonces, ya me tiene harto, me tiene harto ese tema del copyright. Literalmente no puedes poner ningún tipo de canción porque todo lo que es música, para YouTube, todo lo que es música es propiedad, ¿cómo que voy a llamar ello? Propiedad interactiva con derechos de autor. Hablando, hablando, claro, y Rafao. Entonces, a mí me gusta jugar mis videojodos con su soundtrack de fondo. O sea, imagínense jugar Dark Souls. Bueno, dígame Dark Souls 3, que para mí es mi favorito en cuanto al soundtrack. Imagínense enfrentar a todos los jefes. Por lo menos los caballeros del abismo. Caballeros del abismo. Vigilantes del abismo. Imagínense enfrentarse a los vigilantes del abismo sin el pedazo de soundtrack que tienen. Imagínense enfrentarse a Bortz sin la pista tan monstruosa que tiene ese jefes. La bailarina. La bailarina del Valle Boreal, que tiene otra de las canciones más brutales de ese juego. Imagínense jugar todo Dark Souls 3 sin ninguna canción. O sea, ni siquiera la del santuario de enlace. O sea, una cagada, ¿verdad? O sea, no tiene cabida. O sea, me duele, me retuerce el alma jugar esos juegos sin su poderoso soundtrack. O sea, o sea, si quiero que el canal va a seguir creciendo sin advertencias, sin temas de copyright. Sin nada de eso. O sea, literalmente necesito con urgencia dejar YouTube poco a poco. O sea, sí voy a seguir haciendo estos videos de gameplay. Pero, o sea, de verdad, me gustaría que veas una especie de copy-pega en el que yo pueda agarrar la pequeña comunidad que tengo en YouTube. Que tampoco es que tengo dos millones de seguidores. Son pocos por ahora. Espero que siga sumando. De a poquito en poquito sigamos sumando suscriptores. Pasar toda esa comunidad para Twitch y ya. O sea, quedarnos allá. O sea, dedicar el canal de YouTube nada más al tema reseñas. Al tema de gameplays así a cuenta gotas. De mis juegos favoritos. Porque de verdad que no me la quiero calar más. O sea, ya estoy harto de que video que subo. Que tenga, aunque sea tres minutos de canción. Video que me tira en advertencia de copyright. O sea, ya estoy harto de eso. Estoy harto de esa broma. Que tú me digas que estoy subiendo un tema muy sensible. Un tema muy delicado. Que el contenido es exageradamente violento. Tiene temas, ya saben. Cuerpo humano, desnudos, etc. Ni siquiera es eso. O sea, es simplemente una pieza de canción que suena de fondo en el juego. O en lo que sea que yo estoy haciendo. Copyright, 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 copyright. Entonces, no. No. La verdad que no. No quiero seguir ya en ese plan. Entonces, bueno mi gente. De todas maneras, en la descripción de este video. Como en todos los demás. Tuve que editarlos todos. Está mi canal de la plataforma Morada. De todas maneras, le haré publicidad por YouTube. Como hago normalmente. Hola chicos. Mañana o dentro de tantos minutos. O sea, dependiendo porque yo con el tema de los directos no estoy muy organizado. Todo depende del ocupado que pueda estar yo aquí en la casa, en el trabajo. O la situación que me rodea en ese momento. No puedo darme el lujo de tener un horario específico para los directos. Entonces, lamentablemente los tengo que hacer así. O sea, tirar la bomba. En media hora empiezo. Mañana a tal hora. Entre 15 minutos empiezo directo. O sea, tirarles la bomba. Y bueno, esperando que a todos les llegue el mensaje. Y puedan acompañarnos en el directo del juego que sea. Por ahora lo estamos haciendo en el Ghost Recon Breakpoint. Quizás haga uno más. Y ya empecemos a traer más juegos. Ahí sí, con su música. Con sus ondas. Todo. O sea, sin problema. Porque quiero terminar el Hogwarts Legacy. Probablemente. Bueno, no sé si esta es la última misión. Pareciera que sí. Pero quiero terminar el Hogwarts Legacy en directo. Si no es que termine aquí. Porque voy a seguir jugando ahorita cuando corte la grabación. El Miles Morales. Lo quiero empezar. Ya estoy a punto de terminar el Spider-Man normal. Como vieron en el último directo. Yo creo que ya. O sea, la última vez que jugué el Spider-Man es que en el 96%. Así que ya eso está por terminarse. El Horizon Zero Dawn también lo quiero terminar en directo. El God of War. Empecé una partida plus. Quisiera jugarla también en directo. Vamos a ver. O sea, tengo muchas ideas. Tengo muchos planes en mente. De hecho, he hablado con varios colegas. Varios compañeros. Que también están suscritos al canal. Que son amigos míos de toda la vida. Los quiero traer al canal. Hacer como una especie de... No tanto entrevista. Pero tampoco un podcast. O sea, es como un conversatorio. Hablando de nuestras cosas. Nuestros juegos favoritos. Nuestra música favorita. Probablemente lo haga en Twitch también. Porque capaz nos ponemos a hablar de música. Y ya nada más con mencionar el nombre de la banda. Entonces, ¡pah! Copyright. Entonces, no. O sea, si hago ese conversatorio. Lo hago en Twitch. Definitivamente. O sea, cualquier cosa que... Que de alguna forma pueda tener un ativo de música. De un sonido... Rítmico. O sea, Twitch. Antes de que YouTube me diga. Mira, ese ruidito de fondo me recuerda a la canción de tal. Así que eso tiene copyright. ¡Tah! Advertencia. Pero no. Falta que YouTube me diga que... Mira, las vestimentas que tú usas de Aliexpress. Copyright. Entonces, bueno, gente. No les hago perder más el tiempo. Con esta despedida tan extraña y peculiar. Espero que les haya gustado el video. Que sigan apoyando el canal. Por favor, les pido que se suscriban. Que vayan al canal de Twitch y lo sigan. Para que estén al pendiente de los directos que hagamos. Los horarios. Sí les puedo decir que... Por lo general va a ser... O sea, si es en la mañana. Probablemente entre 10 a 12 del mediodía. O sea, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Hora de Venezuela, claro. Y si lo hago en las tardes. Es a partir de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde en adelante. ¿Por qué ese horario? Bueno. Más o menos porque... Entre 12 del mediodía y 5 de la tarde. Cuando normalmente Auronplay hace... Sus streams, sus directos y... Tanto yo sé como que él agarra una cantidad de público inmensa a nivel mundial. O sea, no hay forma de competir contra ese hombre. Y que yo también disfruto muchísimo esos directos. Por lo menos el día de hoy disfruté en grande. El capítulo de Spain RP. Con su personaje Gustavo. Entonces, bueno mi gente. Espero que les haya gustado el video. Que comprendan la situación. Y entonces nos atrecemos viendo en el siguiente video. Así que... Bye.